Cuando lo vea ir casi resistiéndose a reemocionarse, hay que validar los sentimientos. ¿Y qué más? Además, de que haya una emoción por poder disfrutar de un lugar para poder formar a otras personas. Porque de eso se trata, ¿no? Se trata de casi sentirse bien, no por un sueño personal o propio, sino por tener la posibilidad de darles mejores condiciones para que otros y otras se formen. Se formen en lugares mejores de los que te formaste vos. Nosotros y nosotras sabemos que no hay práctica más liberadora y más igualitaria que la educación. Así que desde ese lugar nosotros también peleamos por más libertad para nuestros jóvenes, para todos y para todas, a partir de una educación pública, gratuita y de calidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.